El es bueno I play ball Melón Jaja, el loser que dio el punto ¿Sabes que en Youtube hay dos videos más del Tenya jugando? Si Si, entonces pierde El premio va a ser así como Edgar ¿Cómo van? A uno Yo voy a jugar hasta los 56 Jajajaja ¿El es malo? ¿El es malo? ¿El es el malo? ¿Se foca por la cara por favor? ¿El de los carejarros? ¿Cómo se llama los culiados? ¿El de los carejarros? ¿El de los carejarros? ¿El de los carejarros? ¿No? ¿Por qué? ¿Probemos? ¿Hay alguien? ¿Ale de los carejarros? ¿Ale de los carejarros? ¿Todo o no? ¿Ale de los carejarros? ¿Ale de los carejarros? ¿Está en el medio de los carejarros? ¿Eso es así como suficientes? ¿Ale de los carejarros? ¿En qué entienden? ¡Suscríbete! ¡T国! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese fue el actitud del picado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lanza! ¡Brullado, Stoney 1! ¡Puta! Puta, la! ¡Sai falla igual! Gracias por ver el video.